Fue parejo el partido entre San Lorenzo y Belgrano. Cada uno con lo que se le conocía, San Lorenzo llevando más gente al campo rival y tratando de continuar con ataque masivo, mientras que Belgrano lo espera bien parado e intenta sorprenderlo de contra. Así fue que le dio un par de disgustos. En el primer tiempo, especialmente un anticipo de Tete González que se reventó contra el travesaño. En el segundo tiempo, San Lorenzo salió a buscarlo un poco más, entró a la cancha Ruiz. Convivieron un ratito con Piatti, pero aún así no pudo ser preciso en los últimos metros y el partido se le agotó buscando una victoria que finalmente nunca se concretó. Empataron y es justo San Lorenzo y Belgrano 0 a 0.